A pocos días de su llegada, los Reyes Magos se encuentran en el taller navideño del Palacio Postal para recibir las cartas de los niños. Aquí estamos invitando a todos los niños al taller navideño, donde pueden venir a hacer su carta para los Reyes Magos. Puede venir cualquier persona a hacer su cartita, solamente tienen que comprar su timbrecito postal, que los precios oscilan entre los 7 pesos y los 13. El Servicio Postal Mexicano estará recibiendo cartas hasta el 5 de enero. Este año estima recibir más de 16 mil, mismas que obtendrán la respuesta de los Reyes Magos. Les van a entregar en la entrada de la taquilla a los duendes, una tarjetita como esta, una cartita para que puedan entregársela a los Reyes Magos. Consta de dos cosas que es remitente y destinatario, las cuales les ayudamos a llenar aquí y les explicamos. Todas estas cartitas se depositan en los buzones que tenemos aquí dentro del Palacio de los Deseos. Ellos después de leer su cartita, les van a mandar una respuesta a todos los pequeños y no tan pequeños, que hagan la carta y que pongan los datos bien en su cartita y después de ellos les van a mandar la respuesta hasta su casa. Con información e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.